Demasiado para mí, pero mire, estamos en comunicación en estos momentos con la gerente del acueducto de Bogotá, la doctora Natacha Bendaño, porque hoy se anunció el nuevo cronograma del racionamiento en la ciudad. Doctora Bendaño, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días, Camila, Sebastián, Claudia, Lucas, Oscar, Ana Cristina y buenos días a todos los oyentes que a esta hora nos acompañan en Blue. Gerente, esta pregunta le va a parecer extraña porque no tiene nada que ver con su cargo, pero usted es mamá. Sí, señora, yo soy mamá, tengo un joven de 13 años. Ah, bueno, entonces es que, y como usted es una de las mujeres exitosas en Colombia que ha ocupado cargos importantes, como por ejemplo, la gerencia del acueducto de Bogotá, la superintendencia de servicios públicos en su momento, a usted, ¿cómo le fue o cómo le ha ido manejando esos dos roles? Porque estamos hablando de la baja de natalidad en Colombia y uno de los argumentos que planteo yo es que las mujeres hemos visto como un reto gigante poder estar desempeñándonos y ser exitosas en el mundo laboral y no sentir que estamos sacrificando algo cuando tenemos hijos. Pues Camila, eso es como todo en la vida, es un balance. Yo tomé la decisión de que quería ser mamá, pero también de que quería tener una carrera profesional y avanzar en el ámbito laboral. Bueno, pues hay prioridades, siempre Gregorio va a ser mi prioridad, siempre que haya una cosa del colegio o relacionada con su salud o con algo que requiera mi total atención, la ha tenido y la tendrá. Y pues también los equipos de trabajo con los que he tenido la fortuna de participar y de trabajar han entendido esa prioridad, pero también me ayudan y me han ayudado a balancear esa vida. Entonces, pues sí, es un reto, pero pues la vida está hecha de retos. ¿Y por qué decidió tener solo uno y no más? No, pues yo soy hija única, entonces digamos que como que no tengo esa referencia de que es tener hermanos. Ah, bueno, ahora sí, pasando a lo a lo siguiente, a lo importante, claro que los hijos son lo más importante es doctora Vendaño. Anunciaron ustedes el cambio pues de cronograma de los del racionamiento en Bogotá y hicieron una rueda de prensa esta mañana al respecto. Pero aprovecho para hacerle la pregunta. La razón por la cual decidieron hacer el cambio concretamente fue cuál? Ay, como lo hemos dicho desde el principio, esto siempre se ha manejado con las los estructuras. Los documentos y la información técnica que se producen en el acueducto. Estas decisiones todas se han tomado con la responsabilidad de garantizar el abastecimiento. Así como lo hicimos cuando decidimos iniciar las medias de restricción, porque definitivamente las lluvias no estaban llegando y no llegaron cuando en teoría debían llegar. Pues en este momento vimos que los meses de mayo y lo que va a ocurrir de junio, hemos tenido un buen nivel de afluencia. Eso nos ha permitido llenar y aumentar el nivel de llenado del sistema chingaza, pero también el esquema de restricciones que implementamos desde el 11 de abril y el comportamiento solidario y de reducción del consumo de los bogotanos ha aportado también una manera importante en el llenado del sistema. Más o menos el 20% de la cantidad de agua adicional que tenemos acumulada en el sistema chingaza es gracias a la reducción del consumo vía restricciones y vía ahorro voluntario. Entonces, como estamos viendo esa tendencia y como la modelación hidrológica que tenemos en este momento con los históricos y con lo que ha pasado en estos dos meses y medio de racionamiento nos han llevado a ver que efectivamente de continuar estos niveles de lluvias pues podemos espaciar la medida de restricción para y todavía seguir garantizando que a finales de octubre tengamos el sistema chingaza en un 70% de llenado. Eso es el mínimo, eso es el ideal para que estemos tranquilos para el próximo año. Ojalá, como lo mostrábamos esta mañana con el señor alcalde en la rueda de prensa, ojalá podamos recuperar los niveles del promedio de 2012 a 2022 que estaban muy por encima del nivel que estamos hoy, muy por encima de la curva guía. Pero lo que sí tenemos que garantizar es que estemos pegados a esa curva guía que es la que nos da como la tranquilidad operativa del sistema. Como toda alcaldía gerente, pues siempre hay detractores, gente que no aplaude o no está contenta con ciertas medidas como esta. Y hay gente que opina o ha dicho que las medidas de racionamiento no han funcionado, que se han subido los embalses es por las lluvias. Si nos puede traer los números sobre la mesa. ¿El aumento del nivel de los embalses ha sido gracias en qué porcentaje a las medidas de ustedes y en qué porcentaje al aumento que se fue el fenómeno del niño y ha sido más amable el clima? Claro que sí, Sebastián. Efectivamente, a esta mañana, y pues es para ser consistentes con las cifras porque ya tenemos las más actualizadas, pero a esta mañana el sistema chingaza tiene 73.76 millones de metros cúbicos adicionales a lo que tenía cuando arrancamos con la restricción. Y de esos 73.76 millones, 14.28 millones son gracias a la reducción del consumo. Eso es el 19.4% de la mayor agua que hay en el sistema chingaza se debe a la reducción del consumo. Como les digo, está compuesto de restricciones y del ahorro voluntario que han hecho los ciudadanos. Entonces, ese es un número muy importante. Cerca del 20% de la recuperación del sistema chingaza se debe a las medidas que adoptamos desde el Acueducto de Bogotá y a la responsabilidad de los conciudadanos. Entonces, eso es muy importante resaltarlo. Y hay otros tres táticos que me parecen importantes ya que estamos hablando de porcentajes y de metas. Y es, acuérdense que cuando iniciamos estas medidas de restricción en abril, cuando las anunciamos para iniciar el 11 de abril, dijimos acá lo importante es regular y bajarle la presión al sistema chingaza. Ese es el que está en esta situación crítica. Y la meta era poder tener una reducción del consumo que viene de la planta Viesner, es decir, del agua que tratamos del sistema chingaza, del 20%. Esa meta la superamos. Cumplimos el 110%, es decir, más o menos 22% de ahorro en promedio desde que inició la restricción hasta hoy. Los otros dos números importantes son la reducción del consumo de la ciudad, que incluye los otros dos sistemas. Nuestra meta era que fuera del 11%, hemos logrado un promedio a hoy de 10.23%, eso es el 93% de la meta. Y esperábamos con los turnos de restricción que diseñamos y que hemos venido aplicando y que vamos en el ciclo 9, dos metros cúbicos por segundo en promedio reducción y hemos logrado 1.81%, es decir, un cumplimiento del 90%. Entonces, la respuesta tanto de las medidas como de la ciudadanía mediante su cambio de comportamiento en la relación con el agua ha sido positivo. Y todos estos números, Sebastián, no puede decirle que efectivamente sí se ha logrado y sí ha sido efectiva las medidas tomadas por el acueducto y el distrito de Bogotá. Sí, gerente, otro de los comentarios que más he leído en estos días en redes sociales es de algunos ciudadanos diciendo que por cuenta de este quita y pone del agua, pues por cuenta de los racionamientos, ha aumentado el daño en algunas motobombas de los conjuntos residenciales e incluso el daño en algunos tubos del acueducto. ¿Qué tanto han visto ustedes este aumento y qué tanto se le puede atribuir al racionamiento? Digamos, pues por los tubos del acueducto que son los que efectivamente pues hacen parte de nuestra infraestructura, sí hemos tenido algunos daños, eso era algo que teníamos considerado y que sabíamos que era uno de los riesgos de implementar la medida, pero que a pesar de que era uno de los riesgos de implementar la medida sabíamos que teníamos que correrlo por la situación crítica en la que se encontraba nuestro sistema de abastecimiento sin gas. Entonces, sí ha habido algunos daños, sí hemos tenido que hacer pues unas, digamos, reparaciones de emergencia, algunas con unos niveles de complejidad mayores, muchos de ellos se han presentado en el restablecimiento, por eso es que el restablecimiento tiene que ser con tanto cuidado, con tanta mística del movimiento de las válvulas, porque pues fundamentalmente lo que pasa es un fenómeno físico, el agua empieza a ocupar el espacio que durante 24 horas ocupó el aire y pues no pueden estar los dos en el mismo tubo y si eso se hace sin lugar a que haya como la purga, que salga el aire adecuadamente, pues el aire busca por dónde escapar y pues ahí es donde se ven las fugas. En el caso de los conjuntos residenciales o de las casas, nuestra responsabilidad es garantizar que el agua llega a la puerta del edificio o a la puerta de la casa. De ahí para adentro la responsabilidad de las redes internas son de los propietarios de los conjuntos o de las unidades residenciales. Y yo tengo una responsabilidad regulatoria que es garantizar una presión mínima que debe de darse para que logre llegar el agua a las unidades residenciales más elevadas. Claro, gerente, viendo o escuchando lo que usted ha dicho en estos micrófonos y lo que se dijo en la rueda de prensa, si bien es cierto que la medida hasta el momento ha sido exitosa porque ustedes manifiestan que el 20% del agua que hoy tenemos en los embalses obedece al ahorro que hemos hecho los bogotanos con estos racionamientos. Lo que sí es verdad es que Bogotá tiene un tema estructural para poder tener mayor capacidad de almacenaje de agua por cuenta de que la ciudad está creciendo y está creciendo también porque más gente está llegando acá, porque hay más construcciones, porque eso implica también el desarrollo de la capital. Ya se lo habíamos preguntado aquí en otra oportunidad sobre cuál va a ser la solución estructural, porque no vamos a poder tener como solución el ahorro de agua constante y el racionamiento. Claro que vamos a cambiar la forma de consumir agua los bogotanos y eso se tiene que quedar, pero también debe haber un plan de infraestructura del acueducto y de la ciudad para tener mayor capacidad de almacenamiento de agua. ¿Cuál es ese plan que tienen desde la alcaldía y desde el acueducto? Claro que sí, Camila, y como lo anunciamos tal vez la última vez que conversamos, nosotros hemos tenido apoyo de los multilaterales desde que inició este proceso. Precisamente hace un par de semanas estuvo aquí la misión del Grupo de Recursos Físicos del Banco Mundial, quienes desde hace más o menos dos meses nos están apoyando en hacer un análisis de las alternativas que tenemos, algunas de ellas ya que habían sido estudiadas por la empresa y que tenían unos estudios ahí listos como para empezar a considerar su profundización. Esas alternativas, lo que nos está permitiendo este apoyo del Banco Mundial es hacer un análisis de alternativas con un enfoque de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que estemos seguros, porque esto no va a ser una sola solución, esto tiene que ser varias soluciones, porque tenemos que apostarle a varias cosas. Que hay unas épocas del año en el que el Sistema Norte, que son los embalses y el río Bogotá, los que están al norte de la ciudad, Cisga, Tominé y Neusa, estén con unas capacidades de aportar más al sistema. Efectivamente, el comportamiento anual del sistema chingazo, la regulación del sistema anual, pues también nos lleva a hacernos la pregunta reiterativa de si se debe completar el esquema originalmente diseñado, el sistema chingaza, que era con la construcción del embalse de la playa. Entonces, todas esas alternativas son las que se están evaluando en conjunto con el Banco Mundial. Y otra muy importante, hay mucha gente que dice, usen el agua subterránea. La verdad es que en Bogotá hay un control y un monitoreo del agua subterránea por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es un control muy juicioso, pero no con objetivos de abastecimiento, con objetivos del cuidado de los cuerpos de agua. Entonces, parte también de lo que vamos a lograr hacer con el apoyo de esta misión del Banco Mundial es lograr tener un estudio completo, serio y con enfoque de abastecimiento de la realidad de las aguas subterráneas de esta ciudad para que de una vez tengamos esa decisión de si eso va a ser una alternativa que nos permita ampliar el sistema de abastecimiento al aprovechamiento de aguas subterráneas o si definitivamente no se puede. En muchos lugares del mundo donde han pasado por situaciones de sequía como la que estamos atravesando en el país y en particular en Bogotá, las aguas subterráneas han sido una alternativa. Y esta ciudad nunca había tenido eso como una definición de política pública y ahora la estamos incluyendo dentro de ese análisis para poder tener eso como una fuente de abastecimiento si es que tiene esa capacidad. Pues es la gerente del acueducto de Bogotá quienes hoy anunciaron los cambios en el racionamiento en el cronograma que va a ser cada un día y medio en la página del acueducto podemos consultar específicamente cómo van a ser esos horarios para la gente que tenga dudas sobre sus turnos y demás. Gerente Natalia, Natacha Bendaño gracias por atendernos y pues ojalá esto siga caminando de la mejor manera para los bogotanos para que logremos tener los recursos hídricos para la sequía del próximo año. Un abrazo y mil gracias. Muchas gracias Camila, muchas gracias a todos y recuerden que seguimos juntos por el agua. Esta semana seguimos con los turnos diarios a partir del primero de julio el lunes primero de julio un día sí, un día no el tercer día el turno dos y así sucesivamente. Muchísimas gracias a ustedes. A usted gracias. Creo que a unos les difícil